Y ahora te vas y te has quemado todo, todo de mi Solo me buscaste por mi dinero, ingrata, ingrata mujer Y otra vez vuelven los originales, cantos buenos eh Siempre desea sentirse un hombre diferente Porque todos sus sueños lo hacía realidad Gracias a la fortuna querido de sus padres Cuando se fueron ellos al más allá En una noche de fiesta conocí a una mujer Que con su figura hermosa lo hizo estremecer Eran sus besos dulces como la miel Y luego de algunos meses le hizo su mujer Y al paso del tiempo, todo fue cambiando En una noche de invierno, ella lo abandonó Y ella era en silencio, su amarga partida Soñando con su regreso, para calmar su dolor De toda su riqueza, hoy no queda nada Sin amor y sin dinero El pastor Solo dice que no ¿Y por qué decías que me querías? Si solo me buscaste por mi dinero Ahora te vas y me dejas solo Con mi triste soledad Siempre desea sentirse un hombre diferente Porque todos sus sueños lo hacía realidad Gracias a la fortuna querido de sus padres Cuando se fueron ellos al más allá En una noche de fiesta conocí a una mujer Que con su figura hermosa lo hizo estremecer Eran sus besos dulces como la miel Y luego de algunos meses le hizo su mujer Y al paso del tiempo, todo fue cambiando En una noche de invierno, ella lo abandonó Y hoy llora en silencio, su amarga partida Soñando con su regreso, para calmar su dolor De toda su riqueza, hoy no queda nada Sin amor y sin dinero ¿Qué pasó? Solo dice que no Para Pedro Juárez, con mucho cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sí? Y lo que el chile y el mundo necesita Se llama Gatos ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.